Por segunda vez se dio lugar la fumigación de forma masiva de la comuna de Santa María. Con la participación de alrededor de 30 tractores y dos carros de bomberos, las maquinarias con sus bombas se repartieron por la comuna con su nube de agua clorada que desinfecta de forma bastante eficaz. La segunda vez que vamos a sanitizar toda la comuna. Ya la semana pasada empezamos el día lunes y terminamos el día viernes logrando llegar a todos los rincones de Santa María. Cuando hablo de todos los rincones hablo de todos los callejones, de todas las calles, de todo, de todo, de todo. Y hoy día queremos hacerlo gracias a la voluntad de los agricultores de Santa María, a los empresarios, agradecerle a ellos el compromiso de la comuna porque esto nosotros solos no podemos hacerlo. Aquí es muy importante la cooperación de cada uno de los agricultores de Santa María y estoy muy contento porque hay más de 20 tractores, 22 en este momento y viene llegando otro más. La idea es dar un golpe a toda la comuna al mismo tiempo, pero la verdad, la verdad, cubrir toda la comuna. Aquí y mañana repasar si nos falta algún lugar. Estamos contentos, solamente para agradecimiento del Consejo Municipal, del Alcalde, de los municipales y de la comunidad, a todos los agricultores y empresarios que están mandando los tractores, que la mayoría vienen con su combustible, con sus cosas, nosotros sacamos solamente el agua y el cloro. Ellos más encima tienen los choferes, ellos saben hacer la pega, así que solamente para agradecimiento para todos ustedes. Cabe destacar que esta actividad se lleva a cabo todos los lunes de forma masiva y durante la semana de forma enfocada en los sectores que podrían haber quedado pendientes. Hoy es una más de todas las que vamos a hacer, porque todos los días se va, todos los días lunes se va a hacer una general y durante la semana por sectores. Eso fue lo que dispuso el alcalde. ¿Cuál es la mezcla? Agua y cloro al 4%. ¿Algo más que quieras hablar a los vecinos? Que cooperen, que nos ayuden, que esto no daña los árboles, no daña a los animales, la ropa tampoco. Es la misma proporción de agua que tiene una piscina común y corriente. Preguntamos al alcalde Claudio Zurita por su sentir al enterarse del primer positivo de la comuna. Mira, un poco triste, porque pensábamos ser una de las últimas comunas que llegara. Pero decirlo de acuerdo a antecedentes que tenemos, las personas que están con problemas, las personas que están con problemas, no tengo más antecedentes ni nombre ni lugar donde había. Pero que me avisan que es de Santa María que está acá y que viene llegando a Brasil, junto a su pareja, a su esposo, llegó a Santa María y llegó a una cuarentena voluntaria. Se hizo el examen y se hizo positivo. Por lo tanto, hay dos cosas que digo para tranquilidad. Primero, no es usuario de Cefam. Eso es que quiero decirlo. No es usuario de Cefam, no está inquieta, por lo tanto, lo más probable es que sea ISAPRE. Eso ya te dice algo, ¿sí o no? Y lo segundo, decirte que también cumplió metódicamente la cuarentena cuando llegó y ahora está cumpliendo como corresponde en su hogar, según lo que están diciendo, todas las personas correspondientes. ¿Estas sanitizaciones van a continuar justamente por eso? ¿Va a haber una tranquilidad? Claro, mira, esto no mata, no vamos a decir que estamos salvados. Pero algo ayudará, pues, limpiando la comuna por todos lados, tuve el compromiso de la comuna de Santa María, la cantidad de gente, tractores que han llegado, realmente nos da mucha emoción, tuve para todos lados. Hay un compromiso aquí de los agricultores, de los empresarios, del consejo municipal, de toda la gente, en venir a cooperarnos. Porque yo creo que la gente quiere que, entre todos, yo creo que esto lo podemos hacer más fácil. Yo sé que es un tema que es complicado, nos va a costar, pero yo creo que cuando le damos espíritu, le damos cuerpo, le damos sal, le damos equipo, esto sale un poco más fácil. ¡Suscríbete al canal!